de la ciudad de Oaxaca Auditorio, Román Pérez Ortiz, integrante de Plataforma Oaxaca Solidario, nuestro invitado del día de hoy, pues recopilando precisamente parte de lo que hemos estado platicando a lo largo de este programa, son tres puntos importantes los que este organismo político, político, sí, se va a llamar un organismo político, ha planteado para rescatar a Oaxaca de esta situación en la que pues ha estado atravesando durante años, una de ellas es la supervisar y tener información exacta sobre el proceso de entrega, recepción, el tema de la transparencia pública, otro tema que han estado también ustedes insistiendo bastante, la política social y económica en Oaxaca, que es un tema que también nos preocupa demasiado a quienes vivimos aquí, la integración del gabinete del próximo gobernador, otro de los temas que ya abordamos aquí, y el plan estatal de desarrollo, ya lo comentamos, nos dices no hay un plan estatal de desarrollo desde hace muchísimos años, décadas, décadas, y es necesario empezar a trabajar en él para saber hacia dónde va a apuntar el trabajo de la próxima administración. Así es. Muy bien, Román Pérez Ortiz, bueno, el tema de unidad es sumamente importante para los oaxaqueños, a veces parece ser que estamos todos como cuando rompes un imán y tratas de juntarlo, se rechaza, ¿no? Totalmente, parece que así estamos los oaxaqueños, es necesario fusionarnos, unirnos para empezar a trabajar sobre un mismo proyecto. Es importante para lograr esta unidad que los oaxaqueños superemos el tema partidario. Los partidos políticos en México, y especialmente en Oaxaca, se han encargado de polarizarnos como sociedad. Nos peleamos en campañas por denostar al candidato de enfrente, sin preocuparnos por evaluar realmente cuál de todas estas propuestas son viables y realmente nos van a llevar al desarrollo. Considero que para que los oaxaqueños tengamos esta unidad, que sí la necesitamos desde hace muchos años, lo primero es eso, superar las diferencias partidistas. Entender que los partidos son un mecanismo para posicionar a alguien que deba tener las capacidades para poder gobernarnos, a nivel municipal, a nivel legislativo, a nivel gubernatura. Sin que lleguemos a apasionamientos absurdos que nos cieguen de ver la realidad de a quién está postulando cada partido. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, vamos a seguir teniendo diputados como los que estamos teniendo en esta legislatura que se va, o de los que van a entrar, federales como Carmen Salinas y otras tantas personalidades, que no aportan más que levantar la mano en una decisión legislativa. Entonces, los oaxaqueños hoy más que nunca, y Plataforma Oaxaca Solidario, apela a esa unidad y a esa unidad de conciencia. Es decir, es un espacio plural porque Oaxaca es un país, es el país de Oaxaca, es el país de las mil lenguas, el país de los mil sabores, el país de los mil colores. Y toda esta diversidad hace que Oaxaca sea única. Entonces, los oaxaqueños tenemos que entender eso, que esta diversidad que somos nos debe ayudar a ser una unidad, porque somos un estado que merece estar en la punta del desarrollo del país. ¿Y tenemos con qué? Tenemos capital humano, tenemos grandes artistas, tenemos grandes pensadores, tenemos grandes científicos, tenemos grandes constructores. Entonces, de verdad, la grandeza de Oaxaca no la vemos hasta que no nos vamos del estado. Entonces, debemos dejar de estarnos peleando. Yo vengo de una zona donde tenemos muchos problemas de tierras, nos peleamos porque el municipio vecino se metió 10 kilómetros o yo me metí 10 kilómetros hacia su territorio, cuando al final de cuentas, pues, la tierra es de todos. La tierra es de quien la trabaja, decía por ahí un prócer de la patria. Entonces, en ese sentido, estos temas no deben ser puntos de separación entre nosotros, como oaxaqueños. Estos pleitos ancestrales que tenemos entre nuestras regiones, entre nuestros pueblos, nos tiene donde nos tiene hoy. Tenemos que superarlos. Oaxaca Solidario aporta, o apuesta, perdón, a que todos los oaxaqueños podamos superar estas diferencias, llegar en unidad y poder meter en cintura a todos estos oportunistas, oportunistas, porque así lo son, que se han enriquecido a costa de nuestras vidas. Porque, como tú lo decías, ¿cuántos hospitales hoy en Oaxaca tienen desabasto de suturas, de medicamentos, de médicos que bien pudieron salvar la vida de no una, muchas personas que terminaron falleciendo? Claro. Y creo que, bueno, aquí hay que insistir sobre el tema de combate a la corrupción. Eso va a ser sumamente necesario para poner un antecedente definitivo al saqueo que ha permanecido durante generaciones en Oaxaca y en todo el país. Si Alejandro Murat apuesta a legitimarse como tal, porque creo que es lo que le falta, y en aras de avanzar por el bien de los oaxaqueños, debería precisamente hacer eso, transparentar todos los recursos que van a manejar en su gobierno y, sobre todo, ir por estos pillos, por estos ladrones que se llevaron más de 12 mil millones de pesos en estos seis años. Digo, hay que irnos un poquito. Hace seis años aproximadamente, cuando Gavino y sus funcionarios llegan al poder, yo recuerdo por ahí algunas anécdotas en las que algunos nuevos funcionarios se rasgaban prácticamente las vestiduras y gritaban, a ladrón, a ladrón, cuando, al paso del tiempo, pues ellos estaban en esa misma situación, ¿no? Se habían, habían dejado cuentas nada claras, saqueos, no había rendición de cuentas y, bueno, lamentablemente parece ser un padrón de conducta que estamos siguiendo administración tras administración. Así es. Y el hecho es que Plataforma Oaxaca Solidario quiere pasar de las palabras a los hechos. Hace seis años me tocó ser testigo de una entrega de recepción ahí en mi municipio y el presidente entrante acusaba de que el presidente saliente ese mismo día había sacado una cantidad fuerte de las arcas municipales cuando ya no le correspondía. Técnicamente eso era un delito, porque el primero de enero el presidente municipal en funciones era el que había sido electo. Pero solamente lo dijo. Nunca emprendió acción legal. Por eso es que estamos muy interesados en saber cómo se entrega esta administración. Que un documento sustente finalmente cómo se está recibiendo Oaxaca, porque sobre eso se pueden tomar muchas acciones. Y todos los oaxaqueños debiéramos hacer lo mismo en nuestros municipios y en el Estado. Si todas estas solicitudes que ustedes han hecho a las instancias de gobierno para saber las condiciones en las que se entrega esta administración no son satisfactorias, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué mecanismos van a seguir ustedes? Pues los que te establece la ley. Acuérdate que tienes que actuar en marco de derecho. Tenemos que recurrir a las instancias, incluso federales, de ser necesarias, porque tenemos que acceder a esos documentos. El Estado no nos puede negar la información a la que tenemos derecho. Recurriremos a las instancias necesarias e incluso internacionales, si así se requiere, para que podamos finalmente saber cómo se entrega Oaxaca. Y si este informe no les satisface, digo, si encuentran ustedes algunas irregularidades, ¿qué va a pasar? ¿Podrían ser parte de este proceso de denuncia? Claro, esa es la intención. Ah, bien. Tenemos que dejar de decir para empezar a actuar. Yo creo que eso es lo importante y esperamos que muchos oaxaqueños se sumen. Acuérdate que muchas cosas que se han sabido en este país se han hecho porque un ciudadano ha tenido el valor de llegar y solicitar la información y a partir de eso meter una denuncia. Entonces, si todos los oaxaqueños siguiéramos este camino, créeme que muchos políticos se la pensarían muchas veces antes de hacer algo ilícito. Esta administración de gobierno, tanto municipal como estatal, viene con un periodo muy corto. Próximamente, la posibilidad de que estas autoridades puedan reelegirse. Va a depender mucho lo que hagan en este lapso de gobierno si es que aspiran a continuar. Yo creo que la mejor política es el trabajo. Siempre lo he dicho así. Si los presidentes municipales se quieren reelegir, la invitación desde esta plataforma es que hagan su trabajo porque me ha tocado escuchar conversaciones de algunos presidentes que todavía no toman su cargo y ya están pensando en el siguiente proceso electoral. Entonces, es triste ver porque están más preocupados en cómo conservar el puesto que en trabajar por sus ciudadanos. Por eso es importante que la gente participe, se agregue a la plataforma y sobre eso podamos generar los diferentes puntos de vista y si es posible las opiniones que puedan hacer presión sobre los que nos interesan que hagan bien las cosas. Al final de cuentas, estos señores no van a llegar a su trabajo de gratis. Van a llegar cobrando y son unos sueldos que a veces, cuando tú te enteras de cuánto ganan, son bastante, bastante onerosos que funcionarios federales ni siquiera llegan a ganar. Entonces, y esa es otra situación. El tema de la transparencia es muy importante porque hoy, tu ciudadano, si tú metes una solicitud que quiere saber cuánto ganan tus regidores, los primeros que te bloquean son los mismos regidores y el presidente municipal porque no quieren saber, no quieren que tú te enteres de cuánto están ganando. Pues cómo. Entonces, imagínate, los oaxaqueños tenemos el derecho y debemos ejercer ese derecho sin miedo. Y es que a veces da la impresión de que los funcionarios públicos nos hacen un favor a los ciudadanos. Y no, es al revés. Es al revés. Pero te digo, tenemos que hacerlo sin miedo. Quitémonos ese miedo de que nos vayan a reprender, de que nos vaya a pasar algo. Oaxaca tiene miles de vidas en su historia, en su lucha entre sus diferentes etnias antes del descubrimiento de América para lograr consolidar lo que es hoy. Entonces, el miedo no nos debe detener, al contrario. Debe ser un aliciente para que finalmente los políticos que nos gobiernan sean ellos los que nos tengan miedo. Perfecto. Román Pérez Ortiz, integrante de Plataforma Oaxaca Solidario, nuestro invitado del día de hoy. Hoy, tema importante del que hablamos y que nos involucra a todos, Oaxaca. Muchísimas gracias por tu presencia, por esta plática tan amena y tan constructiva que hemos tenido el día de hoy. Muchas gracias a ti. Y pues, esperamos que no sea ni la primera ni la única vez que estamos por acá. Por supuesto que no. Auditorio, yo a usted le agradezco el favor de su atención. Lo invito para que el próximo viernes, 12 horas del día, nos veamos aquí en Espacio Ciudadano, un programa que produce Lisbeth Rojas, Canal 152 de Easy, 12 horas del día. el próximo viernes. Hasta entonces. Hasta entonces. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!